Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a hacer un esponjoso y delicioso anillo de naranjas, paso a paso y con un gran sabor. Comenzamos. Para hacer la masa vamos a utilizar 4 huevos medianos, 2 tazas de azúcar, 2 tazas y media de harina, en este caso vamos a utilizar harina tres ceros, 4 cucharaditas de polvo de hornear, una pizca de sal, una taza de jugo de naranjas, 2 cucharadas de aceite, la ralladura de la cáscara de dos naranjas y en este caso un molde engrasado de 21 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Antes que nada vamos a cernir las 2 tazas y media de harina a la cual le vamos a añadir la pizca de sal y el polvo de hornear. Luego vamos a mezclar muy bien hasta tener todos los secos bien integrados y los reservamos. En otro bol vertemos los 4 huevos y batimos bien durante unos minutos hasta llegar a espumar y conseguir obtener un color de un amarillo pálido. Es muy sencillo de hacer y nos toma apenas unos minutos en prepararla. Cuando ya tenemos bien batidos los huevos le vamos a ir agregando de a poco el azúcar, batiendo muy bien entre adición y adición, ya que nos tiene que quedar bien integrada toda el azúcar. Le voy agregando de a poco para que con un batido fuerte sea más fácil para que se disuelva. Después de batir e integrar toda el azúcar nos tiene que quedar una masa ligera, suave y homogénea. Ahora vamos a ir volcando de a poco, al igual que el azúcar, la harina tamizada y mezclada junto con la sal y el polvo de hornear que habíamos preparado al principio y teníamos reservada. Mezclamos lentamente y de forma envolvente. Tenemos que verificar en todo momento y a medida que agregamos los secos que nos queden bien integrados y que no nos queden grumos, obteniendo una masa con bastante consistencia. Nos va a dar la sensación que le faltará más líquido y es cierto, ya que aún nos falta añadirle el jugo de naranjas que va a ir junto con el aceite y la ralladura de la cáscara de naranjas. Una vez preparada la masa, la reservamos y vamos a preparar a fuego muy suave la mezcla de jugo de naranjas que previamente vamos a mezclar con el aceite y por último le añadimos la ralladura y volvemos a mezclar. Dejamos calentar, no hervir, sino calentar, revolvemos de vez en cuando y retiramos cuando vemos que quiere empezar a romper el hervor. Con mucho cuidado de no quemarnos, lo vamos añadiendo al preparado de masa y revolvemos suavemente y de forma envolvente hasta que nos quede integrado todo el jugo y así sucesivamente hasta finalizar con todo el líquido. Vamos a notar que la masa va a ir quedándonos más liviana y menos consistente hasta obtener una masa homogénea y bastante ligera. Como podemos apreciar, queda bastante líquida y con esta consistencia nos va a ser muy práctica devulcar a la bobinera, tortera o tortera de tubo. Tomamos la bobinera de tubo que tenemos engrasada, en este caso con rocío vegetal y vertemos el preparado que como podemos observar nos quedó bastante líquido y lo cocinamos en horno precalentado a una temperatura de moderada a suave durante 30 a 35 minutos aproximadamente. El tiempo puede diferir dependiendo de cada horno. Ahora vamos a realizar un jarabe para embeber el bizcocho con 180 gramos de jugo de naranjas y 120 gramos de azúcar. Con estas cantidades me va a quedar un resto para embeber o agregarle un poquito a cada porción. Por lo que vamos a llevar a fuego suave, en una ollita el jugo de naranjas y los 120 gramos de azúcar. Dejamos cocinar suavemente, revolviendo de vez en cuando y hasta que comience a formar burbujas bastante consistentes en la superficie. Podemos, a medida que vamos haciendo el jarabe, ir quitándole la espuma que se forma durante la cocción. Una vez tenemos el jarabe pronto, apagamos el fuego y dejamos entibiar. Mientras tanto, ya podemos darle la vuelta al anillo y desmoldarlo muy suavemente. Una vez tibio de jarabe, vamos a ir volcándolo con una cuchara y de a poco, dándole tiempo para que entre cucharada y cucharada vaya el bizcochuelo absorbiendo todo el líquido. Dejamos enfriar, cortamos y servimos. En mi caso, preparé un poco más de jarabe para añadirle por encima otro poco a cada porción. Espero que les haya gustado y resultado fácil. Y si es así, les invito a suscribirse, dar un like y activar la campanita. Un cordial saludo y nos reencontramos en un próximo video. Chau. 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 Chau.